Hola, mi nombre es Marcela Jordán, soy subgerente de Administración y Finanzas de Berroclor. Este año quiero desearles una linda Navidad en unión de toda su familia, que reine mucho la paz, la unión y no se olviden que el verdadero sentido de la Navidad es el nacimiento del Niño Jesús. Y el próximo año, en el año 2021, les deseo a todos muchos éxitos, que sea un año de prosperidad, que a pesar de que sabemos que puede ser un año difícil, vamos a salir adelante todos para hacer un Perú mejor. Hola, mi nombre es Norma, soy responsable de Planta Berroclor Boral. En estas fiestas quiero dejarles un mensaje. Cada uno de nosotros tiene una versión única de haber vivido, este año 2020 y esta pandemia. Quiero resaltar la unión familiar, mantengámonos con fe, con esperanza y con nuestra capacidad de resiliencia. Regalemos sonrisas, alegrías a todos los que lo necesiten. Feliz Navidad para todos y que el año 2021 sea un año de paz, tranquilidad, salud y bendiciones para todos. Feliz Navidad. Es un año diferente al resto, pero sí que poniendo nuestro esfuerzo por parte de todos vamos a seguir adelante. Muchos deseos para todos y Feliz Navidad. Hola, mi nombre es Wendy, soy encargada del área de facturación en Planta Berroclor. En esta Navidad quisiera desearles muchas bendiciones, muchas felicidades y que el amor de Dios reine en cada uno de sus hogares. Muchos éxitos y bendiciones para este año 2021. Buenas tardes, mi nombre es Cintia Salazar, trabajo en el área contable. Me uno al saludo fraterno de mis compañeros, deseándoles una Feliz Navidad, un próspero año nuevo, que este año sea de mucha unión y prosperidad para sus familias. Dios los bendiga a todos. Hola, mi nombre es Marón Sánchez, trabajo en el área de exportación. En estas fiestas deseo una Feliz Navidad, de unión, de paz. Y este año 2021, mucha prosperidad y que todos sus sueños y metas se puedan cumplir. Hola a todos, mi nombre es Julian, soy jefe de producción de Planta Boral. En esta Navidad quiero desearles infinitas bendiciones para todos, donde la salud, el amor, la paz, la armonía y la felicidad reinen sus corazones. En esta noche de la Navidad, reine la unión familiar y que Dios nos ilumine y guíe por el camino correcto para lograr nuestros planes y proyectos en este 2021. Hola, mi nombre es Alberto, trabajo en el área de logística. Espero que este Navidad la pasen muy bien con sus familias y con sus seres queridos y que también tengan un próspero año nuevo en el cual todos sus metas que se propongan se cumplan. La Reflor Planta Ica les desea una Feliz Navidad y un próspero año nuevo con nuestros clientes y trabajadores de Planta Reflor. Hola, soy Antonio Cuadras, contador de Reflor. Quisiera dar un saludo por este medio, deseando que vuelva la tranquilidad, las instituciones en esta Navidad, en todos los hogares, en cada persona. Y que este año nuevo sea de esperanzas, de nuevos retos, a pesar de las dificultades, a cuidarnos y que tengamos fe que todo se va a recuperar, que se cumplan todos los objetivos. Muchas gracias. Hola, mi nombre soy Juliana Candela Junta. Hacerles una Feliz Navidad y que el año 2021 recibirlo con buenas energías, con buenas vibras y seguir con nuestras metas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.